En la Liga Departida Parroquial Santa Cecilia se jugó la sexta fecha, donde Sporting Juvenil cayó 1-2 ante Real Sociedad. Lago Sporting cayó 2-4 ante el Atlas. Athletic goleó 6-0 a Caterpillar. La victoria derrotó 3-0 a el Nacional Santa Cecilia para volver al liderato. En el partido de la fecha, Real Sucumbíos empataba 2-2 con Independiente Mariscal Sucre, donde luego de un informe de veduría al minuto 62 de juego, se dio por terminado el encuentro con Victoria 3-0 para el Independiente Mariscal. Para Emanuel Gaibor, jugador del Real Sociedad, no aceptan las decisiones tomadas durante el encuentro. Bueno, el compromiso se terminó por una decisión de mesa, una decisión arbitraria, la cual se tendría que arreglar ya en la directiva. ¿No están conformes ustedes? En ningún lugar del reglamento dice que puede suspender un encuentro, ¿no? ¿O alguna vez usted ha visto que se suspenda? No, es la primera vez. Es la primera vez que se suspenda. Digo, de pronto tal vez tienen algún reglamento ustedes aquí, como digo. Tenemos un reglamento del cual, en cual ellos se basan para hacer que la mesa se suspenda, pero en una parte del reglamento dice que el otro dirigente puede venir a mesa a hacer suspender por cumplir o algo. Según eso, tenían ellos que representar una impugnación si querían ganar por esa forma. Entonces, pues creo que no es precedente la forma que ha hecho el dirigente de la terapia. Por su lado, Ángel Llanes, dirigente del Independiente de Mariscal Sucre, se gana el encuentro 3 a 0, ya que así dicta el reglamento. La verdad es que en este campeonato, como en todos, hay un reglamento interno y en el cual hay un artículo en el que dice que el arbitraje se debe pagar en el primer tiempo. De no hacerlo así, se cancela antes de los cinco minutos. Y si en los cinco minutos no cancela el arbitraje, cualquiera de las dos partes, el que ya ha cancelado, hace apelar el partido debido a que no canceló. Entonces no hay prórroga de tiempo para pagar el arbitraje. ¿Ustedes ganaron el partido? Sí, lastimosamente para la parte de ellos se perdieron y nosotros ganamos 3 a 0. El resultado es así. A pesar de que se estaba viendo el nivel que iba subiendo del equipo. Sí, lo que pasa es que también el compañero pidió que se cumple el reglamento. Siempre mantiene con ese conocimiento de decirnos que se cumple el reglamento. Entonces, que se cumple el reglamento no tenemos nosotros más que decir. En el cierre de la jornada, Santa Rosa goleó 6-2 al conjunto del JH. De esa manera, Plan Victoria vuelve a ser líder con 16 más 18. Seguido por Atleti que tiene 15 más 28. Tercero es Independiente Mariscal Sucre con 15 más 12. Cuarto lugar para el Real Sucumbidos que tiene 15 más 7. Atlas es quinto con 9 y no tiene a favor ni en contra. Santa Rosa aparece sexto con 8 más 1. Seguido por el Nacional Santa Cecilia que tiene 7 menos 1. El Real Sociedad aparece octavo con 6 menos 15. Jaime Hurtado es noveno con 5 menos 8. El conjunto del Club Deportivo Mariscal Sucre es décimo con 4 más 2. Sporting Juvenil tiene 4 menos 7. En el penúltimo lugar, Lago Sporting con 1 menos 21. Y en el último lugar, el conjunto del Caterpillar con 0 y menos 16. Este domingo 26 de marzo se jugará la séptima fecha. A las 8 horas, Real Sucumbidos enfrentará al Nacional Santa Cecilia. A las 10 horas, Santa Rosa enfrentará a Real Sociedad. 12 horas, Lago Sporting enfrentará a Jaime Hurtado. A las 14 horas, Athletic enfrentará al Independiente Mariscal Sucre. A las 16 horas, Sporting Juvenil enfrentará al Club Deportivo Mariscal Sucre. Y a las 18 horas, Caterpillar enfrentará al conjunto del Atlas. Descansará el líder Plan Victoria.